Es un parto ante los ojos Róbalo, amárralo, pégale, goza su color Muérdelo, lástimalo, sostígalo, comparte su pasión Desgárralo, desgárralo, acíntalo, sufre el corazón Un cálmate, tócalo, mímalo, una canción de amor Es un parto ante los ojos Un parto ante los ojos Es un parto ante los ojos Un parto ante los ojos Es un parto de dolor Un parto ante los ojos No, mi hijo Se lo rasguña de piedra y metido su color Regáñalo, enoja, te jovia, no me voy a hacer tu amor Ay, pero ámalo, búzalo, gózalo, pídele perdón Olvídalo, despiérdate, hágale con sueños sin razón Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Tú y yo lo sientas yo Los sueños siempre son despiertos Con los ojos bien abiertos No quieres ser mal Es un animal Somos sal para tu amor Métete a la cama Y vuelve a soñar Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Tú y yo Tú y yo Es un pacto entre los dos 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 Un pacto entre los dos Tú y yo Un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Gracias.